¿Qué onda amigos y amigos de Youtube? ¿Cómo están? Estoy bien, soy WillsRacer Y bueno El día de hoy Vamos a hacer Un puesto de comida Para autos escalas de Hot Wheels Vale Nada más necesitan Un cartoncito Y vale pues ya tenemos Lo que es la gasolinera, el auto lavado Esto para el aire de los cinemáticos Y con el puesto de la comida Verán todo armado con la magia de mi cámara Vale Así me queda El puesto de comida Ahí está Ese es el puesto de comida Nada más agarras tu carrito Y viene acá Al auto lavado Vendría al Al de los cinemáticos Y nada más le ponemos acá Y nos dirigimos a la Un corte de comida ¿Qué onda vay ano? Un corte de comida Un corte de comida Y nada más blue ¿Qué onda mar�爹? ¿Qué onda me la poní Fíjense ¿Qué onda? ¿Qué onda que hay ¿Qué pasa ahora de las preparaciones? ¡Reybel! ¡Reybel! ¡Muy bien, Reybel! ¡Muy bien! ¡Un robo murciélago! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Uy, qué súper cerca! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Cierto! ¡No, Reifen! ¡Reifen, fuera los manos por nosotros, hermano! Tú vienes con nosotros, Reifen, a un lugar especial llamado Cárdenas. Estación de policía, por favor. El juego ha terminado, Reifen. ¡No, Reifen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos un código dragón! ¡Repito, tenemos un código dragón! ¡Bomberos! ¡Para ayuda! ¡Vale! ¡Hola, bomberos! ¿No nos podemos ayudar? ¡Síganme! ¡Bien, chicos! ¡Chase y ellos deberían estar aquí pronto! ¡Suena como un plan! Bueno. Luego busco los palillos, pero bueno. Nada más quiero usar este. Quitamos la etiqueta de este de Walmart que no necesitamos. ¡Déjame intentarlo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Estoy bien! No recuerdo, mamá, quedamos de palillos. Ya acá tendríamos Para que corrieran los carros Nada más Moverían esto así Aquí como una mini rampita Así que lo quiero Nada más tendré que ir acá abajo Para que quede así O Podríamos hacerla así 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 Y Tendríamos Un circuito Así Y nada más poníamos las pistas Vale Y aquí Para poner un puente Ahorita se los voy a enseñar Ahorita se los voy a enseñar como Aquí quiero que vayan Pero aquí Si necesitaría otro cartón A ver otra caja de palomitas Pero lo que queremos es que quede algo así Y además tenemos que meter esto aquí Así Así Y ya nada más lo fijamos con cola loca Ya luego les enseñaré a hacer Una estación de policía Vale Vale Aquí la pegamos con cola loca Esta parte de acá Oh Espérame Dejenme intentarlo Podemos ir por cinta Y este Y esta parte de acá Y esta parte de acá Y esta parte de acá Esta bien hermano Lo tengo ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No puedo que todo depende de mi ahora! ¡Ah! 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 Vale, ¿cuál es lo que hay allá, no? Es hora de aprender la lección, dragón. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! ¡El dragón me atrapó! ¡Muestra algo de respeto para tus mayores, dragón! ¡Oh, no! 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 Creo que tengo un lanzamiento más de mil. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! No le pegan. Necesito por la loca. ¡Oh, no! ¡No! ¡Es hora de aprender tu lección, Raven! ¡Déjenme! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡No tengo entre las alas, chicos! ¡No! ¡No! ¡Esto es, señora! ¿Ya están? ¡Es hora de refrescarte, hermanos! Podría ir por un poco al lado. ¿Ahí están? ¿Yo? Así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dienen que quieren? ¡Deliciosa! ¿Ya luego? Les voy a enseñar Nuevas noticias Los chicos han salvado el día una vez más ¿Ya es relajante la playa? ¡Ayúdate! ¡Vean! Nuevas noticias Reuben está atacando de nuevo El Set Air Attack Dragon Conmigo con un auto Batería es incluida Otros autos El sentista se vende por separado ¡Exálelo con una ruta! Es que no pega Nuevas noticias ¡Suscríbete a los autos ¡Ayúdenme al carácter! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta en la aeropuera! ¡Suscríbete a los autos! ¡Suscríbete a los autos! ¡Suscríbete a los autos! ¡Suscríbete a los autos! Aquí tendríamos que usar otro pegamento Porque esto no pega No pega, no pega Pero solo recuerden que sean pacientes Y tengan un poco más de paciencia Como yo ¡Ay! ¡El Tires me comió! ¡Ay! ¡El Tires me hizo del baño! ¡Oh! ¡Aquí va a ser el abogado! ¿Quién invitó al Tires? ¡Ah, sí! ¡Lo hice yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chase! ¡Tenemos que averiguar quién desató al Tires! ¡Oh! ¡Que se desechen es una locura! ¡Ah! ¡Vamos hermano! ¡Seamos sinquilosas! ¡Aquí vamos! ¡Tiene la ciudad que haría causar tanto caos! ¡Raven! ¡Raven! Y solo pegamos a la cinta Por la loca para que no se necesite despegue y despegue Nomás tengan cuidado De que no se les esté pegando a la taquita Y los palillos no lo encuentro Obvio, no va a ir así, va a ir al revés, ¿no? ¿No le quedará el chifre? Sí, pero no Aquí tenemos cuatro de estos Pero... ¡Ey! ¡Esto va a ser bastante divertido! ¡Wow! ¡Este dragón está ahí arriba! ¡No le ataque ahí arriba! ¡Comienza! ¡No creemosle a ese dragón! ¡¿Quién manda, hermano? Y nada más la fijamos con cora loca Tiene que ser esta Porque si no Con otro tipo de cinta No va a pegar, ¿vale? ¡No de nuevo! ¡No! ¡Estoy en su ala! Y... Ahí está nuestra pista de carreras Y... Acá tengo las pistas Aquí tenemos otra Aquí tenemos otra Aquí tenemos otra Vale, necesito otro de estos Y Mis amigos míos Esto es una pista de Hot Wheels El que dice que no, está mal Eso sirve para Como un tipo de resistencia Mira, tengo uno de resto Para que no se nos esté cayendo La pista, ¿vale? Y Le pondremos esto Pero obviamente más grandes, ¿no? A ver He hecho un clavado a mi cola loca No encuentro los palillos Atrapémoslo Tengo algo más para ellos Mi robo, tiburón Necesitaremos cambiar de color Para encontrar a Rubén Sin que sospeche Y Nada más le quitaríamos lo del garage Es mi turno A Rubén le gusta esto ¡Ah! El robo tiburón también me comió ¡Oh, no! Pero mi color cambió Así que valió la pena Pues vamos a nuestros autos Y busquemos a Rubén ¡Ah! ¡Rubén! Acá tengo una lata de Un bote de refresco Nada más la varería Para hacer La rampita Y vale Bueno, aquí necesito Otra más grande de estas Aquí viene una chiquita ¡Qué raro! ¿Cómo que están consiguiendo? Quedan las ¡Ah! ¡Me murió! ¡Sí! Tranquilo hermano ¡Te salvaré! Ahorita armamos nuestra pista De Hot Wheels Y vale Aquí estoy haciendo algo Espérame Ah, mira Aquí ya tendríamos Otra rampa Miren ¡Oh, perro! Y ¡Ayúdenos! 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 ¡Que alguien nos ayude! ¡No! ¡Media! ¡No! Vale, aguantame tantito Y regreso Vale Estamos de vuelta ¿Encontraron a la niña Con el helado? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Es adorable! Hot Wheels City Ha sido salvada ¡Buen trabajo! Nos vemos en el próximo Unión de pistas Escondidas en Hot Wheels City ¡Ayúdenos! 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 Los Hot Wheels Monster Trucks participan en un choc en medio del aire y vamos a cobrar Un gigante Un gigante y activar ¡Para todos! ¡Ayúdenos! 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 ¡ спокой de nosotros! ¡Algivare! ¡Ahora es Frumogelanda ¡T 對啊! ¡Anika de Ingenio! ¡QuéNotrad阿Biboff! ¡No significa que nosotros tú pasas ¡Y la mai no se las ha eliminado! ¡Suscríbete! 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 ¡Tened un calor! Hay que abrir estos. ¡Vamos! 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 Tienen que quedar bien las medidas 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 Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo. No chicos va a ser imposible que pegue esto. Voy a ver si puedo. 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 Es que esto no queda bien. Voy a ver si puedo. 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 Voy a ver si puedo.